y muy buenas a todos junes y bienvenidos a otro episodio del canal más te terminan desde track ensan después de hace un año básicamente creo que no he mirado la fecha vale o sea porque me da vergüenza cuando fue el último día que subí vídeo pero bueno el caso es que dejé completamente lo del tema de youtube hice un parón vale porque bueno pues sabéis que el juego que más estaba subiendo ahora lo del tema de track ensan volvieron a hacer modificaciones que no me gustaron y bueno pues un poco como que me desanimé estaba al mismo tiempo con lo del tema de unity que me gustaría retomarlo y tal pero bueno estaba haciendo ahí una serie de vídeos una serie de cosas que tuve un directo en el que me agobié muchísimo pero muchísimo y a partir de entonces pues decidí que no iba a subir nada más hasta que no me considerara que estaba con ganas realmente de hacerlo y aunque he tenido mis momentos a los que he dicho voy a volver y voy a hacer algo directamente he dicho no espérate un poco más date un poco de tiempo total realmente no te está esperando nadie lo que pasa que sí que tuve una rachita hace unos meses en los que bueno pues me estuviste dejando mensajes por ahí por por el vídeo de youtube básicamente diciéndome el tema de que a ver si volvía que tal que no sé qué y bueno pues al final me ha animado un poco sí que es cierto que la idea que tengo es un poco diferente con respecto a este retorno en el sentido de que voy a estar subiendo vídeos de track ensan pero lo voy a subir un poco pues bastante más pausados en el tiempo vale más que nada porque ahora lo vamos a comprobar vale voy a voy a hacer el vídeo este sobre todo un poco para ver cuál ha sido la evolución del juego en un año y realmente siguen sin ofrecer nada vale o sea han hecho correcciones lo cual es muy bueno creo que la empresa sigue trabajando en ello pero todavía no están las cosas como deberían por cierto vaya sombras pinceladas de puta madre que tengo aquí un segundo porque es que no he cambiado la configuración vale o sea tengo bueno tengo hasta la vista por defecto y todo vale o sea es un poco un poco desastre vamos a poner el indicador de latencia y vamos a poner el sesado por favor que es increíble pero el sesado a mí me supuestamente me tendría que ir de puta madre con una 3080 pero hay veces que me lagueaba pero bueno cosas que pasan bueno en como decía básicamente he estado los días de atrás me está metiendo un poquito para ver un poco qué es lo que qué es lo que había sí que es cierto que bueno evidentemente ya no tengo el premium vale no sé si tendré por aquí todavía el mega pergamino vale que sí que lo tengo con lo que con esto podemos mirar un poco el mapa de aquí es una tontería vale porque realmente no puedo no puedo viajar de forma gratuita pero bueno básicamente ya veis que no hay zonas nuevas vale no se han abierto nuevos sitios y tal el mundo paralelo yo sigo teniendo zonas bloqueadas porque todavía sigo teniendo misiones sin terminar vale que va a ser un poco lo que me voy a centrar en estos vídeos básicamente en en ir completando esas cosas que me faltaban y bueno aunque sean un poco digamos vídeos que van a ser gameplay sueltos vale pues que podamos ir haciendo algunas cositas vale tengo que desvelar todo esto todo esto 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 vale o sea me quedan muchas cosas todavía pero bueno el caso es estuvo dragán hace poco lo que pasa que me dio como mucha vergüenza hacer vídeo otra vez volviendo con dragán viene cada muy poco tiempo siguen todavía siendo un evento que bueno pues está básicamente perturbado completamente porque es que no paran de poner el evento ese no sé por qué voy a entrar en doloroso momento porque tengo que completar la diaria vale que bueno básicamente tengo que matar cinco élites así que vamos en un momentito los mato y mientras tanto charlamos que hace mucho tiempo que nos charlamos así que bueno como digo la idea que tengo es ir subiendo vídeos de otros juegos y otras cosas vale voy a bajar esto un poco vale porque es posible que alguien le acabe de reventar un timpano en su casa creo que no vale he mirado los niveles está un rato configurando pero no obstante es posible que al final acabe saturando y debería de bajarle el volumen al altavoz porque es que está siendo un poco abusivo en líneas generales échate para atrás bueno para matar todo esto evidentemente no estoy utilizando guardia ni nada de nada vale porque doloroso en doloroso nos movemos en gráciles cuales princesas o sea que no hay problema vale hunting baits o sea que está el evento de cazadores entiendo vale como te decía básicamente la idea que tengo es un poco diferente en cuanto a la organización de los vídeos y tal porque como digo no hay tanto contenido y al no haber tanto contenido bueno contenido nuevo y cosas por el estilo pues veo un poco absurdo está subiendo vídeo cada dos días y cosas por el estilo vale porque aparte no creo que pueda llevar ese ritmo vale o sea voy a estar subiendo vídeos y tal pero bueno a un poco a mi amor vale mientras que voy jugando otras cosas porque bueno me hice el game pass de lo de la xbox y tal que es una puta locura empecé a subir algún vídeo de los juegos que había visto y lo dejé básicamente o sea porque ya os digo me pegó ahí el venazo ese y dije no subo nada y bueno ahora que hay otro porrón y medio de juegos porque básicamente pues metieron un montonazo de juegos al hacer la fusión con activision pues evidentemente hay que probar cosas vale así que hay que darle un poquito de caña y al al game pass porque ya os digo que hay cosas muy interesantes luego después como como en todo o sea no sé si alguno será un poco de mi generación y se acordará de los cd mix si es así deja por ahí tu comentario vale porque somos de una especie extinta básicamente en los cd mix te venían juegos que te interesaban y putísima pazofias o sea juegos de estos que decía pero por favor que me has colado un early haces aquí en medio que o sea cosas que de verdad o sea te encontrabas un cd mix y venía el mdk era un puto juegazo en su época ahora son unos polígonos ahí lanzando lanzando cosas pero en su momento estaba que te cagas y además la prota estaba buenísima los juegos pues en realidad lo ves con el tiempo y es como ver el turnrider que básicamente tienes a las pirámides de gizet por tetas y dices joder vaya vaya época buena que me pase yo con los videojuegos el caso es que evidentemente pues dentro del game pass hay juegos que son interesantes y otros muchos juegos que no valen para nada vale o sea directamente yo que sé están ahí pues un poco pues para poder decir que el catálogo tiene no sé cuantísimo juegos y ya está en línea general es la verdad que lo que he visto sí que me ha gustado vale pero yo que sé ahora por ejemplo han subido todos los ninja gaiden vale no sé en concreto de qué compañía es lo de ninja gaiden pero los han subido prácticamente todos y bueno pues yo que sé a día de hoy a lo mejor un ninja gaiden el primero que sacaron pues no es de lo más interesante ha habido y por haber bajo mi criterio particular pero vamos el caso es que ahí anda vamos a meter por aquí alguna cosita vale para que no que tampoco me saturen entonces como digo tampoco hay nada del otro mundo en ese sentido vale tenemos ya la diaria no verdad me falta uno creo me falta uno y vamos a por super cuernos que es otra misión madre mía es que yo de verdad que luego después también es otra de las cosas estas que dices joder qué ganas tenía de volver nada más que para matar bichos es una cosa de esas que de verdad cuando cuando te pones a jugar a un videojuego y de pronto ves que las cosas avanzan que tal que no sé qué es cuando te acuerdas realmente de los mmos que dices hostia puta qué maravilla esto de estar aquí farmeando a muerte a full sabes qué guapo esta tarde me he tirado toda la tarde para conseguir una mejora de un arma bueno a lo que íbamos básicamente vamos a todo este bien para para vender o sea que todo esto me da igual tenía que hablar con amon vale porque ya había derroté a mortis o sea que teníamos por aquí ya la segunda misión esta que bueno pues increíble pero todavía tengo misiones principales sin hacer vale o sea este es el nivel no no quiero engañar o vale aquí es donde estamos así que no pasa nada vamos a vamos a hablar con con este hombre y completamos cosas entonces como digo básicamente lo voy a tomar muy relajado vale voy a estar subiendo sobre todo de otros juegos que me apetece subir simplemente porque me apetece subirlos al canal y espero que me acompañéis entiendo que muchos de vosotros solamente veis el tema de draken y tal y bueno pues para los que veáis solamente draken pues voy a estar subiendo algún vídeo de vez en cuando vale o sea la idea es eso ya os digo conforme vaya avanzando cosillas y tal pues se subirá algún vídeo o lo que sea no lo tengo no lo tengo muy claro bueno nerina hacemos recordatorio vale yo tengo que hacer un recordatorio un año a lo mejor para vosotros esto fue ayer pero básicamente nerina ha muerto si nerina era la muchacha esa que supuestamente no sé si se le metió algo en el cuerpo qué coño pasa con ella pero bueno el caso es que fue como un capítulo de jiménez pero mal vale o sea tipo más poltergeist con la niña protagonista más que esto he perdido a una amiga que ha sufrido durante muchísimos años ojalá pueda encontrar la paz mortis ha podido hacer ha podido hacerse con su sangre así que me temo que nos esperan tiempos duros visto que ha desaparecido pero por el momento os agradezco que hayáis salvado ambos mundos debéis sentir orgullo joder estoy orgulloso lo hice hace un año ya era hora de que viniera a cobrar esto no es por nada amigo y un logro y todo vale bueno 192 andermantes de hace un año nice vale las quest al día como a mí me gustan vale vamos a vamos a vender todo esto no lo vais a creer pero dejé el inventario limpio simplemente para poder hacer un vídeo y que no dirá puto asco el inventario vale aún así se me han colado cosas vale tengo por aquí todas las joyitas y todas las cosas porque ya sabéis que esto es inevitable en este juego vale el acumular cosas para luego después mejorarlas y tal no sé en algún momento me pondré y mejoraré algo más todas estas no valen para nada o sea que la fundiré ya sabéis las de resistencias si no han cambiado nada siguen sin ser útiles vale salvo que hayan cambiado algo que también puede ser dios que llevo los guantes templados de mierdos en mi equipación o sea esto me mejoraba increíble bueno no hagamos caso sobre la mierda que tengo inventario vale y ahorrarlo de no te llevo y no no y que me enseñan con eso esto lo sacamos en una tarde cinco putas semanas y no sale el objeto o sea no sé si es mi suerte mi cuenta o yo que sé qué pero no no se hacen las cosas en una tarde vale vamos a ver tengo lo de los huevos de tortuga esto que esto es horroroso simplemente para que me den la tortuga tenaz esta que esta me dan ganas de quitar la misión con eso os lo digo todo pero bueno que tengo que conseguir dragón en bahía pacible vale había que entrar en alguna en algún nivel en concreto o simplemente entrar aguas someras y bahía pacible bueno bahía pacible lo tenemos claro bueno digo que lo tenemos claro a lo mejor ahora no sé llegar vale que puede ser lo más habitual porque evidentemente no me acuerdo la mitad del mapa eso estaba por aquí el ortak no era por aquí campamento vaya pacible y a la primera doloroso sí 66 sí vamos a verlo no me acuerdo vale sé que esta misión era una mierda o sea vamos a ver entendamos que son ya las misiones secundarias vale una vez que ya me quitan la misión principal todo lo que me quedan son secundarias que no valen para nada o sea lo sé y que luego después aparte tengo simplemente que abrir mapas a base de pagar cosas uy se me ha atostó ni nada vale ya está entonces no os preocupéis no os agobieis por eso vale sé que lo que estoy haciendo no vale para nada y que en un momento dado lo mejor sería que estuviera farmeando y todo ese tipo de cosas vale pero es que hacer un vídeo simplemente de farmeo y no con un objetivo para el contenido pues no me parece muy útil vale no sé vosotros darme vuestras opiniones vale que me interesan mucho no tenía que haber recogido eso pensaba que se recogía automáticamente no me acordaba las multi herramientas en como te decía a ver dónde está la misión la que me interesa que es ésta consigue un huevo consigue un huevo el navegador de misión está activo vale está activo pero no me marca dónde porque entiendo que lo tengo que encontrar por mí mismo verdad hierba eso son lo de las multi herramientas que no lo voy a hacer vale entonces como te decía luego después me dejáis por ahí un poco los comentarios si realmente os mola simplemente el hecho de que estemos por aquí vale aunque llevemos un objetivo que sea un objetivo de mierda como es el caso vale porque evidentemente a lo que estamos es a intentar simplemente pues cerrar las misiones que tenía por ahí simplemente por dejar la cuadratura del círculo vale o sea quitarnos de medio todas las misiones secundarias y todas las cositas que queden por ahí pendientes que mientras tanto vamos haciendo alguna cosa porque cuadra algún día de ir a alguna instancia o alguna cosa vale guay pero no lo esperemos vale porque además es lo que os digo la idea que tengo con esto es ir haciendo pero ir haciendo un poco un poco suave un poquito light vale entonces prefiero un día meterme en hacer un ratito vale probar a ver si podemos avanzar otro día nos metemos con otra quest y así vale por ir variando un poco y simplemente por seguir viendo también cuánto tiempo nos lleva a completar esas misiones por lo que pude observar más o menos vale esto ya sí que evidentemente necesita una observación un poquito más precisa y llevada en el tiempo etcétera etcétera me parece que han mejorado un poquito el drop vale en relación a cuando yo me fui también os estoy hablando hace un año probablemente muchos de vosotros ni siquiera jugarais hace un año con lo que es tontería a ver si me entendéis pero sí que es cierto que bajaron mucho el drop y hicieron hay unas cosas muy raras luego después de pronto hay épocas en las que regalan el drop básicamente o sea no sé son las cosas esas de cuando sube no baja los usuarios entonces tienes que tienes que regular vale por decirlo de alguna forma yo lo prometo no tengo ni puñetera idea de dónde está el huevo este consigo un huevo de tortuga dragón en la bahía pacible y llévaselos amaveros vale pero dónde están los huevos a ver esto es una esto es un mejillón no bueno no es una caracola de esas pensaba que era un mejillón y es que está dado la vuelta vale es como esto pero mal ok pensaba que estaban por aquí por la playa normalmente los las tortugas esto a ver hablemos en concepto en concepto biología vale porque a ver se trata de que tengáis un vídeo del drag ensam pero al mismo tiempo lleváis conocimientos las tortugas ponen los huevos en la playa esto nos lo ha enseñado minecraft concretamente vale entonces si los huevos tendrían que estar por la playa bahía pacible la playa la tiene por aquí no hay huevos hay huevos dios santo es que por dios lo que nos enseña minecraft tengo el puto huevo de la tortuga vale cuántos huevos de tortuga quieres entiendo que quieres más esto es como buscar los cerditos no tiene tiene el mismo punto ahí el mismo rollete oye y si entro y salgo continuamente a este mapa y voy cogiendo ese spawn me hago la misión en un momento no a ver vamos vamos a vamos a mirar vale por si acaso encontráramos alguno algún otro y si no hacemos la del spawn venga ey que esto no esto esto son colegas son colegas ahora luego después en invierno los matamos pero ahora son colegas o sea son colegas según la función o sea la época del año eso es un huevo no no es un huevo hostia esto es una caracola gigante no vale por aquí hay algún huevo más no parece verdad yo creo que el sitio de spawn guapo es ese mira huevos dale huevos de tortuga vale entiendo que me han dicho consigue un huevo de tortuga ya tengo un huevo de tortuga o sea ya puedo pasar a lo siguiente no a ver dónde están los huevos los huevos que han caído aquí están como objeto de misión o alguna cosa de esas a ver acontecimiento no 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 orejas tío oreja manchada de pintura genial luego pues decimos que si los inventarios de los juegos de rpg vale los tienes orejas de distintos niveles perfecto dónde coño están los huevos vamos a ver huevos no huevos no no esto que es esferas no esto cosa esto que es carmod suena poco apetecible todo se ha hecho ya de paso vale y por aquí tengo cosa más cosa porque porque están los granos de café pero estos son para los eventos no o sea esto no aquí no puede estar vale aquí está en la nada esto esto no puede ser vale por aquí no está vale tiene que estar en el inventario entonces no los huevos esos salvo que no esté recogiendo huevos porque la misión no funcione o alguna cosa de esas el isir de hueso de dragón no sé ni por qué llevo eso huevos aquí están vale tengo tres huevos de tortuga dragón o sea tengo huevos ok vale huevos han sido conseguidos ahora necesito un huevo de kraken de las aguas someras en la bahía apacible vale aguas someras dónde están las aguas someras acantilado a la muerte atracadero senda de la selva entiendo que tiene que ser en esta zona vale porque aguas someras tienen que ser unas aguas calmadas o sea que tiene que ser como la charquilla esta de por aquí ok busquemos por aquí un huevo de kraken ahora nunca he entendido y esto no es coña es lo de los bichos estos o sea que querían hacer caníbales y los hicieron como como muy hambrientos o sea más o menos como tú y tus colegas cuando vais al burger king o sea es esto básicamente un pavo que en lugar de cabeza tiene una boca vamos a ver por aquí no moriros déjenme estoy buscando huevos vale estoy feliz porque aparte de que tenía ganas de grabar vídeo o sea tenía ganas realmente es una cosa que dije joder es que me apetece tenía ganas de volver a grabar pero sobre todo estoy ilusionado porque estoy completando una de las misiones que lleva puesta ahí pues fácilmente dos años y medio o sea desde que salió la expansión de la de lorta yo creo que tengo esa misión y no la he completado todavía o sea es espectacular son de esas misiones que se quedan ahí dices pues nada en algún momento en algún lugar no puedo atravesar si se puede atravesar claro que puedo atravesar vale vamos a ver dónde hay huevo de kraken entiendo que tienen que estar por aquí aguas someras, bahía pacible es que entiendo que es este sitio pero ahora probamos la verdad que hemos hecho una tradición que ha sido empezar el vídeo directamente en en el desierto o sea simplemente para para reseñar que el desierto sigue siendo importante en nuestras vidas vamos a buscar por aquí tío es que esto puede ser aguas someras pero pero también puede ser una puta charca simplemente o sea dónde está el huevo de kraken ah, ah, ahí, ahí, hay hay algo, ahí no lo sé me ha parecido ver algo eh vamos a despedir a todos los de Burger King y ahora lo miramos a ver, venga, vale arreando a comeros un whopper eh, ahí hay algo tío a ver, pero es una flor no es nada ok es una flor blanca si estuviéramos en el raft sería interesante aquí no eh, vale pues sigamos buscando arriba creo recordar que había un charco, ¿no? grande o algo así tío es que estaría guapísimo que aquí pusieran en algún lado aguas someras yo sería feliz solamente con eso pero no lo pone bueno sigamos buscando esto es lo que decía yo pero eso no es un charco es un puto acantilado pues sinceramente no tengo ni idea de dónde es pero bueno tampoco tenía ni idea de dónde estaban las tortugas y hemos hecho ahí una deducción minecraftiana de puta madre o sea que entiendo que lo vamos a encontrar y que tiene que ser la wicca esa del centro o sea tiene que estar por aquí en algún sitio de estos ¿dónde? no lo sé pero pero este riachuelo de aquí lo vamos a seguir, ¿vale? vamos a seguir el delta del río con todos sus meandros por favor es que es lo que os digo os traigo un vocabulario un año sin hablar callado en mi casa porque me he tirado todo el año realmente o sea, claro yo no grababa vídeos y no hablaba, ¿vale? o sea, me he tirado un año en silencio aquí encerrado la gente preguntándome ¿qué te pasa? tal no sé qué estaría guapo, ¿eh? ¿me imagináis callado? se han ido bajo el agua vale vamos a ver por aquí vamos a seguir el riachuelo por aquí llega hasta este punto a ver Minecraft nos ha enseñado siempre que los pulpos están en el río y que no valen para nada solamente para tinta negra vale esto es un río o lo más lo más parecido a un río tiene profundidad puedo hacer spawn un pulpo ¿cómo aplicar Minecraft en Drakensan? versión 1.0 pues no veo ni mierdas ¿vale? por aquí no tío, es que molaría que los huevos del pulpo fueran foforitos ¿sabes? si lo pierdas a la primera que tú pasaras por aquí delante y dijeras oh Dios parecen mis apuntes y ya automáticamente supieras dónde están pero no a ver esto es somero y esto porque está iluminado aquí como si le estuviera cayendo un aquí automáticamente no vale a ver por aquí hacia arriba no a ver ahí hay cosas spawneando ¿dónde están mis huevos? los de Kraken concretamente a ver un Kraken es un pulpo eso lo tenemos claro eso es otra flor amarilla ganzúa no tío ¿dónde están los huevos del bicho este? tiene ocho patas tiene que tener muchos huevos te imaginas que en lugar de ser huevos físicos resulta que de estos así de ovíparo resulta que llegas y lo castras esto de aquí a lo mejor son estas las aguas someras tío es que aguas someras es el mar menor por ejemplo ¿vale? el mar menor es agua somera es decir agua que no se mueve ni aunque le sople el viento agua que parece una puta charca eso es un agua somera a ver por aquí ya vamos venga perfecto ya está sencillo un puto año para hacer la misión esta vale tengo tengo que llevárselos a Máveros ¿quién es Máveros? no tengo ni puta idea vale creo que creo creo recordar vamos a ver si es verdad vamos a ver si no me falla creo que estaba el colega antes de llegar a Bahía Pacible ¿no? el NPC ese o a lo mejor no probablemente no y ahora la misión sea encontrar a Máveros puede ser vamos a verlo esto es una liada de huevos a ver normal ¿hasta dónde me lleva? creo que he vuelto hasta la otra ciudad ¿verdad? nice correcto vale ahora estamos en Andrakash bien hecho 10 de 10 vamos a hacer una cosa a ver técnicamente es que me está marcando esto como si tuviera que volver allí vale porque me marcaba ahí a Pacible pero yo ya tengo los huevos de Kraken también tengo los huevos de Kraken y tengo los huevos de Tortuga o sea tengo todos los huevos ha habido así por haber todos los huevos necesarios los tengo todos vamos a entrar en normal porque realmente ya no necesitamos hacer nada más hostia había recogido huevos de Tortuga tengo 3 huevos de Tortuga nunca completé la misión buena esa nice misclick pregunta ¿pueden salir en efectivamente pueden salir también en nivel normal o sea que ni siquiera necesitaba hacerlo ah me llevo otro de Kraken perfecto vale muéstrame por favor el mapa a ver el sitio por el que yo digo que creo que estaba el pavo este es aquí a la izquierda que es por donde se empieza cuando se hace lo del tema de los cofres de sangre esos aquí a ver si está por aquí Máveros Máveros where are you Máveros toma ahí a la primera entrega los huevos de Tortuga Dragon toma para tú entrega los huevos de Kraken de Guasomeras para tú ¿habéis encontrado todos los huevos? excelente las crías son más fáciles de domesticar y ahorraremos tiempo con investigación además mi hermano ya no podrás seguir dándome la lata con que estoy sin hacer nada pero vos también podéis ayudaros cedo un huevo para que estudiéis el comportamiento del animal durante vuestros viajes wow Tortuga Dragon Tenaz siete días fijo que la puedo comprar ya vale luego si queréis hablamos de por qué este señor es todo cabeza ¿vale? sigamos sigamos no ya lo hemos hecho 25 minutos una quest de hace 25 años cima de la perdición esto lo puedo quitar ah no esta es la décima de la perdición porque lo estaba haciendo para no sé qué mierda que estaba intentando conseguir para comprarme cosas ¿vale? o sea estaba intentando conseguir monedas de hueso estas y repetí la misión ¿vale? pero bueno tenemos muchas ¿vale? o sea tenemos muchas de continuaciones ¿vale? tengo de hecho por aquí una que me faltan 20 productos mejorados de Leofric de los demonios de Ander bueno ya veremos a ver cosas quedan cosas ¿vale? o sea que otro día pues echamos otra charla y completamos otra cosita si os parece así que lo dicho un saludito fuerte para SnowLira01 y bueno para todos los amigos del canal saludito fuerte nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao